¡Suscríbete al canal! 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 guardo para hacer contratos porque podría abrir más de estas cajas pero claro la night es como el segundo premio gordo vale que te toque una grafite está bien que te toque una grafite está muy bien porque coño estamos hablando de una caja que vale tres dólares hemos sacado algo que vale diez veces lo que vale la caja vale está bastante bien la caja en sí se está aportando vale y coño basilix factory new casi tres pavos te puede dar muchas skins malas por lo que veis haríamos un rato desde que nos han dado la desde que nos han dado la grafite que nos está dando mierda no un pavo y pico un pavo y pico pero yo creo que es que llevamos profit entre todo lo que hemos sacado creo que de momento estamos en profit vale ahora me estaba puteando un poquito la verdad pero claro aquí te sale una night y ya está ya te has hecho el día sabes y te sale una marvel fate y ya ni te explico sabes pero bueno como ya sabéis la posibilidad que te salga es muy baja aquí si lo queréis ver aquí tenéis las posibilidades y la posibilidad de que te salga el carambit es una posibilidad bastante ínfima tienes 20 puntos de posibilidades 20 entre 70.000 vale ya si queréis vosotros hacer cálculos vale pero las posibilidades son muy bajas vale muy baja y así porque hace frío hace mucho frío no tengo estufas vale en casa de verdad no tengo putas estufas y hace bastante frío ya estábamos a 6 grados tío pero bueno aún falta porque venga frío vale otra red line que esta red line creo que estará en field tested ahí está field tested y vamos sacando skins vamos sacando skins que me las voy a quedar algunas las voy a sortear algo se la voy a regalar amigos porque siempre ando dándole skins amigos y movidas y algunas otras las venderé vale en por cierto muchos me han preguntado que si ya no patrocinó a ijebald no no patrocina ijebald porque tuve un pequeño problema con ellos y además de eso hace no mucho ese de fx show sacó un vídeo diciendo que diciendo una cosa que yo no sabía de opeskins y que te puedes hacer premium y también algún suscriptor me lo dijo que te puedes hacer premium en opeskins por 5 pavos al mes y que con eso ya sólo te cobran un 5% sabes de de gastos de comisión por así decirlo entonces claro es una tontería estar en ijebald que tardan mucho en pagarte vale ijebald por ejemplo si tú pones una esquina vender si la vendes hoy mismo hasta el cabo de unos 10 días no vas a poder tener el dinero mínimo 10 días porque primero tardan en darte el dinero en la página y luego tienes que enviar el dinero a tu paypal o a tu cuenta bancaria y eso también tarda días vale es bastante bastante tiempo pero a mí me atraía lo o sea cuando vendes muchas skins como yo por ejemplo que vendo muchas skins me atraía bastante de ijebald ese 5% porque quieras o no cuando vendes cientos y cientos de euros en skins pues llega un momento que un 5% es mucho dinero no pero claro luego me enteré de esto de opeskins y en opeskins pones las pones las skins y las vendes y si quieres por un 5% tienes la pasta en una hora y si te quieres esperar pues unos cuatro días tienes el dinero igual no entonces pues la verdad que lo único bueno que tenía opeskins era ese 5% y si opeskins haciéndote premium ya es lo mismo pues sabes o sea quiere decir es tontería no hacer el gil vale como veis salen muchas muchas naranjas de estas que en verdad yo las estoy vendiendo pero si vosotros echáis unos dólares a esta caja podéis coger estas naranjas guardaros las y hacer contratos vale yo no lo estoy haciendo pero podéis hacerlo y esos contratos os pueden dar skins para que se convierta en profit vale esto o sea tal cual porque pensar que de las famas de yin es una mierda pero no me acuerdo de qué colección era la creo que era la vp puede ser no la vp la vp hiper bestia creo que era la famas de yin y que después era una vp hiper bestia y si te sale una vp mira esta creo que es minimal web creo que es minimal web toma minimal web esto es profito 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 vale nos quedan 120 pavos seguimos abriendo cajas de estas de momento lo más bueno que me han dado es la grafite que son 30 pavos no está nada malo una skin de 30 pavos para lo que viene siendo una caja de 3 vale de 3 pavos es multiplicar por 10 lo vamos súper rentable y ahora pues lo suyo sería ir a por una night no la night es como el premio gordo aparte del cuchillo y yo creo que la posibilidad de que te salga una night es bastante baja vale si te sale una night estamos hablando de 100 pavos vale es un premio muy gordo entonces parece que no está ni aquí hola acaba de salir aún una fire serpent mira 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 en una cover card sabes ahí está su país está en minimal web no está en field tested aún así 140 pavitos de skin vale no está nada mal oye yo agradecería quedarme con una grafite de estas también no en vez de o sea bueno quiero decir una os la sorteo a vosotros me gustaría llevarme llevarme yo una también no molaría 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 hay que hay que ser realista pero me ha dropeado una grafite redline una también caimán varias aca redline unas cuantas vamos me ha dropeado todo menos la night y el marvel fate la caja lo que pasa es que la grafite sólo me ha dropeado una pensar también que estamos abriendo muchas cajas vale y al principio se nos ha dado bien al principio se nos ha dado bastante bien pero ahora por ejemplo está flojeando un poco estoy viendo por aquí lo que le sale a la gente en la ducmon esta es muy buena caja tío vale 4 pavos pero parece que tiene el drop bastante alto de que te drope en las m4s estás hola night tío que cabrón yo querría es a night porque no me han dado bueno los 90 pavos está acabando el money otra vez ahí está la night me la ponen en la gara decir familia aunque no hay aunque una cosa que no tiene mucho que ver con este vídeo aunque no hayamos llegado a los 4000 likes como pedía en el vídeo de ayer de rast mañana subiré rast vale mañana subiré rast y lo subiré porque seguís porque porque tengo un montón de vídeo grabados aunque no lo creáis aunque vosotros muchos buenos claros que no sé si los que estáis viendo este vídeo seguís la serie de rast pero si seguís la serie de rast los que estáis viendo este vídeo red line minimal wear y la night tío se podría comer bueno 17 pavos no está nada mal aunque no estoy siguiendo la serie de rast os explico vale es mi vídeo no puedo explicar lo que quiera en basilisk vale aunque no estoy siguiendo la serie de rast normalmente estaba subiendo estas semanas un vídeo a la semana dos como mucho pues se vienen vídeos de rast se vienen vídeos de rast de forma bastante regular vale bastante regular porque porque tengo muchos vídeos de rast grabados tío no me va a salir hoy la night yo te lo digo que esta caja le voy a dar candela hasta que tenga la fucking night al menos mira y el marvel fate pues era lo típico que le tocará a gente y a mí no pero bueno es lo que hay es estamos hablando que la posibilidad que toque es tan baja no he mirado la posibilidad de que te toque la night debe ser también bastante baja no 50 no menos 45 es un poco más del doble de posibilidades de que te toque la night que el marvel fate pero es muy chungo que te toque la night también muy chungo ya os lo digo muy chungo oye ha visto tío dos catacombas de mierda esto es tirar el money vale de todas formas teníamos cuánto teníamos 240 dólares aproximadamente o así 240 dólares o algo por el estilo y hemos sacado bastante profe también el tema es que a ver si tengo algún afiliados cuatro pagos cuánto llevamos a ver llevamos 152 y nos quedan 60 vale no es profe realmente depende lo que salga ahora no es profe porque de 240 hemos perdido algo de honey money vale también es lo típico yo me pongo a vender para seguir abriendo me pongo a vender para seguir abriendo pero si no vendiera pues también oye sacarías profito vale vamos a yo creo que ya no queda mucho de vídeo no sé cuánto llevamos exactamente grabando pero vamos a seguir abriendo de dos en dos esta batemón esto hubiera sido un rol épico épico no que coño lo siguiente se hubiera sido la polla sabes se hubiera sido increíble pero no pero no al menos pórtate señor drag emoon y dame una night anda que no pido una night madre mía mira aquí a este hombre le salió una medusa este la grafite vamos todo loco y dale dale le voy a dar like me ha hecho gracia oye mira aquí hemos ganado los dos vale los dos roles está bien está bien no hemos sacado demasiado profito hoy pero pero mira vosotros si os hagáis una grafite que está bastante guapa la de skin y si no pues os la guardáis para sacaros a ver si os hacéis un contrato yo solo una fire serpent factory new una fire serpent factory new vale 500 pavos o sea ojito 500 pavales vale la la fucking fire serpent factory new bastante cara y con esta track factory new vale 4000 euros chaval bueno vale o sea se vende un poquito más barata no pero el precio más o menos son unos 4000 dólares 4000 dólares se dice pronto vale profit y casi profit vamos a ver esos últimos roles a ver si sacamos pasta tú a ver si sacamos algo de 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 o red line minimal wear vale gracias esto es esto es bastante profit vale o sea que al final al final vamos a sacar algo así interesante de de profit de jean no tío de jean esta creo que es una de las de las rosas más baratas del puto juego en minimal web uno un dólar y pico sabe no vale nada y suerte que las élites web me están saliendo un factor inibus son dos dólares qué cojones imaginaros que me sale el siguiente sabes imaginaroslo por un momento tío dos puto es que no es que entonces todo el mundo decía buah puto pago cuenta rigue traquemun scam no sé qué sabes madre mía si llega a salir el siguiente rol sabes o sea me muero por cierto no he hecho un unboxing pero tengo un nuevo tengo un nuevo teclado mira qué guapo tío el razer este black widow pollas mola eh mola bastante nos queda poca pasta estamos ya en el final en la recta final del vídeo y más le vale al señor raquemun que aquí al final en el último rol me drope una night si no le pongo una bomba no hombre no que se portan bien conmigo estamos haciendo por cierto aún aún queda un poquito el sorteo de la aún quedó otra minimal wear gracias dios aún queda un poquito el sorteo de o sea quedan creo que quedan aún dos o tres días para sortear la la dragon lore os voy a dejar en la descripción vale aparte del link de direct moon para que vayáis y si no habéis puesto el código puto pago aún estáis a tiempo para ponerlo que son 72 céntimos yo os dejaré el link del sorteo de la dragon lore que estoy haciendo si alguno de vosotros aún no se ha enterado que estoy haciendo un sorteo una dragon lore abajo la descripción lo tenéis vale así que una dragon lore sabes en field testé vale últimos roles y vamos a ver si nos compensan con una grafite o una mira casi vaya era un buen buen rol el siguiente o sea grafite tío y red line bastante bueno un buen rol voy a decir drop pero bueno era un buen drop también cualquiera de estos dos será la polla este es puta mierda vale no podemos hacer una sola una y luego quizá otra depende lo que nos salga ahora drake moon drake moon dame algo tomolón drake moon drake moon me ha dado algo me ha dado realmente vale última caja nega mon ¡Vamos! ¡Neganom! ¡Neganom! ¡Mierda! Me ha dado mierda, me ha dado mierda Ahí lo tenéis Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí, ha estado bastante bien Recuento de profit Seleccionar toda la página 212, oye No está tan mal realmente ¿Sabes? De 240 dólares 212 de profit ¿Vale? Y estamos hablando de que hemos abierto unas cuantas cajas Pero que hemos tenido la posibilidad De que nos salga un cuchillo Que vale 500, de que nos salga Un arma que vale 100 Aunque no ha salido Hemos sacado profit, toda la gente que dice No, es que Dragon Moon es scam, no sé qué, no sé cuántos Tal, pum A ver familia, pensar esto, ¿no? Cuando tú te gastas 200 y pico dólares En llaves del Counter Strike Abriendo cajas del Counter Strike Antes cuando todo el mundo hacía openings de cajas del Counter Strike Nadie se quejaba Nadie decía Oye, no sé qué, tal, ¿sabes qué? Es un scam, no Porque era Valve, era Steam Y si querías gastarte 200 y pico dólares Abriendo 100 cajas Y que luego no te saliera una puta mierda Te salieran todo azules Pues era tu problema, ¿no? Vaya forma de tirar el dinero Y ya está, nadie decía nada más Pero ahora con estas páginas Hay muchos defensores de la justicia Que dicen, es scam Estas páginas Oye, pues con 240 dólares Casi Casi Recupero Lo que he puesto Y muchas veces lo sabéis Los que seguís la serie Que salen cosas Que hacen que ganes dinero, ¿no? Y es muy difícil que O sea, a veces en En CSGO me ha salido un cuchillo Me ha salido algo Pero ni con eso que me ha salido He recuperado lo invertido, ¿vale? Así que Ahí tenéis la prueba Y yo no es porque sea youtuber Muchísima gente que no es youtuber Ha tenido muchas veces suerte, ¿sabes? Y gente Mi Twitter está petado de gente con suerte ¿Sabes? En Dragon Moon Así que voy a hacer un retirar Todos los objetos A ver si me los dan todos del tirón Sería raro Pero a veces me los dan todos Mira Me los han dado todos del tirón Supongo, ¿eh? Que luego Te vas a aceptar las ofertas, ¿vale? Y luego no te los dan ¿Sabes? Quiero decir Mientras yo Mientras me den la grafite Estoy contento Mientras me den vuestra grafite ¿Es esto la grafite? ¡Sí! Es esto De puta Bienvenidos al club Pues vamos a aceptar la grafite Familia Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo de Lake Moon Esta nueva caja de Bat-mon Y ya sabéis Perdonar a Put-pew Por su pelo despeinado Igual que Put-pew Perdona vuestros putos pecados Yeah What? ¿Qué? ¿Qué?